Octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer del seno y una organización de salud local une fuerzas con la Asociación Americana del Cáncer para realizar una caminata y crear conciencia entre las mujeres latinas. Hágase su chequeo cada año. Si usted nota un cambio en su tejido, específicamente cuando se está haciendo su examen del seno, venga y hágase un chequeo más formal con su médico. Y también si usted nunca se ha hecho una mamografía, hágasela.